Es el 9 de mayo de 2022, les saludamos con mucha alegría, con mucha energía en esta nueva semana, inicio de semana, lunes, ya como le fue de fin de semana, muy, muy caluroso, ya estuvo bastante alta las temperaturas durante este fin de semana, que ya nos dio una probadita de cómo va a ser el próximo verano, o yo creo que ya se van a quedar así las temperaturas. Mi nombre es Roxana Salas y me acompaña esta mañana, Ricardo, bueno, ¿cómo amaneciste, Ricardo? ¿Cómo te fue de fin de semana hablando de calor, justamente? Como tú lo indicas, Roxana, ¿qué tal? Muy buenos días, con mucho, pero mucho calor, estuvo muy calcinante lo que fue el pasado sábado y también lo que fue el domingo, temperaturas que el termómetro registraba en los 40 grados, pero realmente, pues, se sintió, la sensación térmica fue superior a los 40 grados y todo parece indicar que, pues, así va a estar la próxima semana, así va a prevalecer, Así que, bueno, pues, hay que tomar medidas ante estas temperaturas que se van a presentar. Ya estamos por ingresar a lo que es el verano, va a entrar en junio y posteriormente, ya a lo que es julio, la canícula, que es los 40 grados, los 40 días, perdón, mejor dicho, los 40 días más calcinantes de todo el año, así que roguemos para que lleguen las lluvias, para que el agua, pues, se refresque un poco y sobre todo para que se vayan recuperando los distintos afluentes que tenemos aquí, que son los que nos suministran de agua para que no escasee este vital líquido durante estas próximas semanas que se avecinan muy, pero muy calcinantes. Por lo pronto, esta mañana la temperatura en los 26 grados Celsius, equivalentes a 79 grados Fahrenheit, la humedad está al 84% y el viento a 14 kilómetros por hora. Para hoy se supone que la temperatura va a llegar hasta los 40 grados, es la máxima, 38 grados, perdón, es la máxima, pero el índice de calor va a ser de 43 grados, así que tome sus precauciones, va a estar soleado, ahorita está nublado, pero conforme pasen las horas va a estar soleado, tome sus precauciones, si no tiene mucho a qué salir o exponerse al sol, no lo haga, hay que mantenerse bien hidratado por su salud, especialmente cuidado en los adultos mayores y los niños. Siete de la mañana con seis minutos, nos está escuchando sintonizando en su radio La Consentida en el 104.3 FM Globo 95.9 y Radio Alegría en el 88.1. Le presentamos los titulares de las noticias. Pareja es agredida a balazos en la colonia Lázaro Cárdenas, aquí en Piedras Negras, resultando la mujer con un disparo en el hombro. Esto ocurrió aquí en Nuestra Frontera este fin de semana. A punta de pistola asalta Noxo en la colonia San Joaquín, siendo un sujeto en solitario el que consiguió llevarse dinero en efectivo al amenazar a la joven despachadora en turno. Sujeto amenaza de muerte a un menor de 14 años con un cuchillo en el cuello luego de tumbarlo al suelo y tratar de someterlo en el propio domicilio del adolescente. Se trataba de un hondureño, el hombre que perdió la vida en la aparatosa volcadura del tramo libre de Allende, Nueva Rosita, por lo que quizá otros migrantes huyeron del sitio. Se registra accidente vehicular en el municipio de Zaragoza entre un motociclista y una camioneta, siendo el primero en mención presuntamente el responsable del percance. Ninguna escuela puede exigir uniforme para permitir la educación a los niños, así lo dijo el supervisor escolar de la zona 417. Exhortan a los coahuilenses a confiar en los centros de instancias de la mujer que son respaldados por el Congreso Estatal que, a diferencias legislaturas anteriores, la mayoría son mujeres. Por debajo de la media nacional en el tema de asientamientos irregulares es como se encuentra Coahuila de acuerdo a datos del Inegi, cifras que resalta la Secretaría de Vivienda. Mantiene jurisdicción sanitaria en el norte del estado vigilancia epidemiológica en relación a las enfermedades ocasionadas por el dengue, chingungunya y riquetziosis. Para continuar con la entrega de medicamentos de forma gratuita a quienes más lo necesitan, la Cruz Roja invita de nuevo a las donaciones altruistas de fármacos. Productos naturales para adelgazar son actualmente los más solicitados para el tema de salud que por vanidad que ocurría así años atrás, así lo refiere un representante naturista. En información nacional encuentran cuerpo en descomposición en el municipio de Nuevo León, en uno de los municipios de Nuevo León, temen sea Yolanda. El hallazgo tuvo lugar a la altura de la colonia Los Huertos, sin embargo, no se ha logrado establecer si se trata de un hombre o de una mujer debido al estado de descomposición. En información internacional en Cuba ya suman 31 fallecidos por la explosión del Hotel Zaratoga. El Ministerio de Salud Pública informó que entre los muertos hay cuatro niños y adolescentes, una mujer embarazada y una turista española. En los espectáculos Bono elogia la lucha de Ucrania por la libertad y da show en el metro Kiev. El pueblo de Ucrania no solo está luchando para su propia libertad, están luchando para todos los que amamos la libertad, así lo dijo el cantante. Y en los deportes quedaron definidos los cuartos de final de la clausura dos mil veintidós, luego de finalizar la fase del repechaje, únicamente quedan ocho equipos que buscarán conquistar el título de la Liga MX y que se enfrentarán a partir de esta misma semana. Todas estas noticias y más, quédense con nosotros, estamos iniciando GMN. A esta hora iniciamos nuestro noticiero GMN, pasión por informar en nuestras estaciones de radio. La consentida de Coahuila, ciento cuatro punto tres FM, noventa y cinco punto nueve FM Globo y ochenta y ocho punto uno Radio Alegría. Con Roelo Yervides y Roxana Salas. Síguenos en Facebook GM Noticias y Twitter arroba GM y en bajo noticias. Son siete de la mañana con diez minutos, bienvenidos a quienes apenas van sintonizando ya sea alguna de las tres estaciones de Grupo Martínez Radio La Consentida, FM Globo o Radio Alegría y también a través de la página de Facebook GMN Noticias, es así como nos encuentra en la transmisión en vivo. Si usted quiere hacer algún reporte o dar algún saludo, puede hacer contacto con nosotros a través de la caja de comentarios. Allí puede escribirnos o si quiere hacer un reporte que sea anónimo, use nuestras otras vías de comunicación, el inbox o nuestro centro de mensajes que es el ocho siete ocho uno veintidós cincuenta y cuatro veintiocho. Allí para que haga contacto con nosotros. Saludos para Lulú Yervides que ya nos deja sus saludos ahí en la caja de comentarios y también regálenos alguna reacción, compartan la transmisión para que podamos llegar a más personas. La temperatura en estos momentos en piedras negras en los veintiséis grados Celsius, equivalentes a setenta y nueve grados Fahrenheit. Le comentamos que la máxima para hoy pronosticada es de treinta y ocho grados, pero el índice de calor que va a sentirse es hasta de cuarenta y tres grados. Así que mucha precaución en todas las actividades que vaya a realizar hoy, sobre todo si son actividades al aire libre. Ahorita está nublado, pero va a ir despejándose el cielo conforme pasen las horas y ya acostumbrarnos a este clima que es el que va a estar ya yo creo predominando aquí en nuestra región. Por lo pronto hay probabilidades de lluvia, pero hasta hasta mañana. Así que más adelante le daremos detalles de cómo van a estar estas posibilidades presentándose en nuestra región. Siete con doce, hemos movido el fin de semana de acuerdo a las noticias que tenemos para usted. Entre todas las noticias también que le presentamos, hubo una muy lamentable, Ricardo, acerca del hallazgo del cuerpo de un pequeño. Bueno, no se especificaban porque son dos pequeños en realidad los que se está buscando. El cuerpo ya se recuperó uno, falta otro. Eran dos niños de siete y nueve años que fueron arrastrados por la corriente cuando cruzaban el río con sus padres. Esta situación se presentó allá en la frontera de Acuña del río. Esta familia era compuesta por los papás y por los dos niños. Ellos eran originarios de Angola, este país africano. Uno de los niños ya fue identificado, no recuerdo si fue el de siete años, pero el otro no ha sido encontrado. Todavía siguen en la búsqueda y ahí pues está el llamado a todos los migrantes que intentan cruzar las turbulentas aguas del río Bravo. Lamentable, muy triste esta situación, esta familia, esta pequeña familia pues que luchaba por encontrar un mejor futuro en los Estados Unidos. Desgraciadamente pues ya no tienen a los dos niños muy pequeños de siete y nueve años que pues prácticamente uno ya fue identificado, ya fue rescatado, fallecido. Los papás fueron arrestados allá por las agencias federales de aduanas y protección fronteriza por labor de patrón y pues van a tener que cumplir con su proceso y desafortunadamente pues ya sin sus hijos. Probablemente repatriarlos, ¿no? Y entonces de nada habría servido este viaje nada más perder a sus hijos. Qué lamentable, de verdad, esperemos que todos tomen conciencia de esto. Sabemos que ellos, pues no podemos juzgar porque ellos en realidad están buscando también una mejor calidad de vida, pero es este a los riesgos a los que se están. Arriesgar a niños tan pequeños a esto, ¿verdad? Y viajar desde tan lejos sobre todo para encontrarse con esto. ¿Quién sabe cuánto tiempo tenían ya viajando desde allá, desde otro continente? ¿A qué se tuvieron que exponer para poder viajar? Porque normalmente todas estas personas que he podido platicar con ellas, que vienen de otros países, que, bueno, que no son de América. Africanos sobre todo, principalmente. Y sobre todo los caribeños también mencionan que llegan primero, por ejemplo, a Chile o a Ecuador y tienen que cruzar lo que, bueno, sí, en el caso de Ecuador también tienen que cruzar esta selva que divide a Colombia de Panamá, que es muy, un camino muy difícil. Y todo lo que tienen que caminar, emprender desde este punto hasta llegar aquí a la frontera. Y porque, pues, en realidad su meta es llegar a su objetivo, es llegar hacia los Estados Unidos, porque no quieren quedarse, probablemente podrían también asentarse en uno de estos países de los que visitan, pero, pues, lamentablemente su mira está acá en Norteamérica. Pues, desafortunada de verdad esta noticia, una de las más lamentables durante este fin de semana hubo accidentes, también el fin de semana donde una persona perdió la vida, allí en los cinco manantiales, y que aparentemente también se trataría de un migrante, no, más bien sí, confirmado, ya es un migrante hondureño. Allí en la carretera 57 también venían varios en una camioneta que volcó y lamentablemente esta persona perdió la vida. Ya no se sabe de los demás porque, según el reporte inicial, había varias personas en el lugar del accidente, pero al llegar ya a los servicios de rescate y autoridades ya nada más estaba la víctima. Entonces, pues, es también otro de los riesgos que corren lamentablemente los migrantes. Y en hechos aquí en Piedras Negras siguen los hechos violentos, siguen los robos a los diferentes negocios, especialmente a los OXXOs, allí mucha precaución. Yo creo que hay que hacer también ahí un cambio de estrategia en cuanto a la seguridad. En realidad no hay, pues, seguridad en los OXXOs, normalmente son... Si tienen, ¿no? Cuentan con sistema de alarmas y con sistema de videovigilancia, ¿no? Casi la mayoría. O sea, la mayoría tiene todos esos porque la empresa... La mayoría, pero en realidad, pues, sí, tampoco es necesario, ¿verdad?, que haya allí un vigilante ni nada, pero de todas formas se corren los riesgos, ¿no? ¿Cuántos, te imaginas, aquí en Piedras son alrededor de qué, de 70 OXXOs los que hay? Ni idea, la verdad. Alrededor de 70 OXXOs los que hay. En cada colonia hay como dos incluso. Sí, para tener, contratar, este, pues, seguridad privada y sobre todo que las empresas de seguridad privada, pues, a la mayoría, a lo mucho que pueden llegar es a traer el gas, ¿verdad? Es lo que te comento, fíjate, yo me acuerdo que solamente, uh, cuando estaba en la preparatoria había un guardia, pero ya tiene muchos años, entonces, yo creo que ahorita, como tú lo comentas, lo que más se refiere a seguridad, pues, es justamente eso, ¿verdad? Eh, las cámaras de videovigilancia, eh, todo lo que existe allí, no. Las alarmas. Muchas veces los, eh, empleados o los que están encargados allí de las cajas, ellos tienen que estar realizando casi a cierto tiempo un corte para no tener tanto dinero ahí, entonces, lamentablemente, esta es la situación durante estos últimos días, lo que se ha dado a Santos, eh, a los OXXOs, a negocios, hubo un tiempo en el que a las farmacias. Las farmacias es lo que te iba a decir, ¿no? Ya también ya, ya no les pareció atractivo a las farmacias, ¿no? Ahora ya están pegándole a los OXXOs, ¿no? A los OXXOs, pero pues, así está la situación, se había hablado de que probablemente sea una persona la que ande allí, eh, asaltando OXXOs, entonces, es importante por esto que los apoderados jurídicos, pues, vayan y realicen la denuncia ante las autoridades. Son las siete de la mañana con dieciocho minutos, pero entre esta información y más también hay un adelanto de los deportes, porque este fin de semana peleó ahí el Canelo y perdió. Y le dieron su buena resia y le hicieron ver su realidad, aunque muchos comentaristas digan que el peor crítico es un mexicano criticando a los mexicanos, pero es que la verdad, a mi punto de vista muy personal, yo considero que el Canelo venía enfrentando peleas con rivales muy, pero muy fáciles, muy sencillos de vencer. Por eso se veía muy contundente, por eso se veía muy explosivo a la hora de estar boxeando. Ahora le ponen a un rival de calidad y lo hace ver mal, pierde, y no más porque la bendición de Dios la trajo toda la pelea, si no, lo hubiera noqueado porque estuvieron a punto, a punto estuvo este peleador ruso de tumbarlo, eh. Fíjate, no, no le entiendo, ni me gusta el boxe, y tampoco, no te digo, no, yo solamente vi la noticia, fíjate, si estuve al tanto de que estaba ahí en la pelea, muchos a través de las redes sociales que la estuvieron viendo, y luego vi los resultados, y me sorprendió, la verdad. Pero, ¿tú qué opinas, Idra, en cuanto a la noticia del Canelo? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Rox? Ricardo, también a Mario, un saludo. Bueno, pues sí, fue un fin de semana donde pudimos observar, pues, esta pelea, pero mira, más de lo que sucedió en el escenario, yo creo que lo más emocionante fueron los memes que vimos allí a través de las redes sociales. Por ahí, enviamos uno, a ver si podemos ver esta imagen, uno de los memes de lo que, pues, básicamente sucedió en el escenario, pues, había subido ya de peso otra categoría, es distinto, como bien lo dice Ricardo, pues, obviamente, la superioridad del ruso fue, pues, muy, muy notable, y, pues, en toda, en toda la pelea notamos esto, pero, bueno, pues, es algo que ya esperábamos, obviamente, pues, es otra categoría, y, bueno, pues, finalmente le dan un contrincante, pues, diferente, con mucha más habilidad, donde podemos ver que en todos los ramos, bueno, pues, fue muy, pero muy superior. Vamos a darle detalles más adelante. Lo que también vimos este fin de semana, bueno, pues, fue precisamente ya los resultados de este repechaje, donde, pues, en realidad, a mí, a mí, a mí no me agrada mucho este tipo de torneo, lo hemos hablado mucho en el caso de la Chivas, que finalmente, pues, pues, gana un partido frente a los Pumas que estaba por ahí jugando la la concha Champions, que, bueno, pues, perdió la final con un equipo de la MLS, y ahora, bueno, las Chivas se meten a los cuartos de final, y y cuidado que en una de esas hasta es campeón, en y bueno, pues, así es el el fútbol, ya están listos los cuartos de final, entre ellos, entre ellos las Chivas, que estará, por cierto, en un clásico tapatío frente al Atlas, frente al actual campeón del fútbol mexicano. Les diríamos cómo quedaron, en realidad, todos los equipos, el América frente al Puebla, que estuvo por ahí como superlíder en varias de las jornadas del del torneo, así que es otro de los partidos interesantes de los que vemos, los Tigres de de Ricardo, por cierto, frente al Cruz Azul, será otro de los partidos importantes que tendremos, pero bueno, ya les hablaremos más adelante de estos cuartos de final, y bueno, dentro de el básquetbol, la NBA, ayer hubo un partidazo, que les daremos detalles precisamente de los setenta y seis, porque estuvo cerradísimo, apenas con dos puntos, los hits estuvieron por ahí al acecho, sin embargo, estuvo, estuvo bastante bueno, les diremos los los resultados, y además de los partidos que tenemos para el día de hoy, dentro del básquetbol de Estados Unidos, que ya les hablamos, habrá partido al final del año, ya viene a México, por fin, la NBA, muchísimos años de que no viniera, y ahora, bueno, se presentará en México, pero esto, y mucho más, Roxel, los mencionamos en la sección deportiva. Claro que sí, Isla, te estaremos esperando para que nos des toda la información detallada de las noticias más interesantes acerca del deporte. Gracias a quienes nos dejan mensajes en la caja de comentarios, un saludo para Natalia García, nos dice buenos días, saluditos, también para mi mamá, Mari, le envío un abrazo, ya despierta, y mantenernos al tanto de las noticias. Un saludo también muy fuerte para Salomón Dávalos, nos dice buenos días, feliz inicio de semana, saluditos para todos, yo mientras disfrutándome unas ricas vacaciones por las playas del estado de Guerrero. Qué afortunado, de verdad, y que se la pase muy muy bien, un abrazo hasta allá para toda la familia, y que disfruten mucho de su descanso y de sus vacaciones. Son las siete de la mañana con veintitrés minutos, temperatura en estos momentos en piedras negras, veintiséis grados Celsius, setenta y nueve grados Fahrenheit, la máxima para hoy, treinta y ocho grados, con índice de calor de cuarenta y tres grados. Siete con veintitrés, iniciamos la noticia policíaca. GMN presenta la información policíaca, GMN, pasión por informar. En la información de la nota roja de este fin de semana, elementos de la agencia de investigación criminal tomaron conocimiento de un robo registrado a un domicilio, tras el reporte de una ciudadana de nombre Janet. Ella denunció que un sujeto de nombre Felipe entró a su casa, el que está ubicado en la calle General Treviño, en la colonia González, llevándose diversos objetos dentro del faltante que ella reportó. En su domicilio era una carretilla, un refrigerador, diversas pertenencias de valor, y al menos dos mil pesos en efectivo. Rápidamente, ella reportó a las autoridades, quienes acudieron al sitio, y al hacer rondines de vigilancia, lograron arrestar al ladrón, además de recuperar los objetos. Y a punta de pistola, es como asaltan Oxxo de la colonia San Joaquín. Un nuevo robo con violencia se registró en una tienda de conveniencia ubicada en la colonia San Joaquín, donde el solitario sujeto logró llevarse dinero en efectivo a punta de pistola. Los hechos se presentaron en el Oxxo ubicado sobre el libramiento Mendoza Berrueto, a la altura de la colonia mencionada, donde despachaba la joven Dora Elia González Barrientos. Trascendió que un sujeto que portaba sudadera azul y pantalón de mezclilla de Tez Morena y Delgado entró a la tienda, se dirigió a la caja y extrajo un arma para exigirle todo el dinero. La mujer asustada terminó por acceder y el maleante logró retirarse del lugar. Autoridades llevan a cabo un rondín de vigilancia, pero no se ubicó al responsable. Entre la información policíaca también hubo el reporte de otras dos personas que murieron ahogados. Un hombre que hasta el momento no ha sido identificado fue reportado sin vida tras ser abandonado en el Hospital General Salvador Chavarría. Los hechos se presentaron la madrugada del sábado, cuando un grupo de sujetos acudió hasta el centro médico y ahí dejaron abandonado al hombre ya sin vida. Posteriormente se retiraron. El cuerpo del masculino, según la descripción, era delgado, de cabello ondulado, tenía bigote y un tatuaje que dice Dios. No presentaba huellas de violencia a su cuerpo y habría muerto por asfixia por sumersión. Penosamente, los especialistas de salud del hospital poco pudieron hacer para salvarle la vida, ya no presentaba signos vitales. Luego de varias horas de diligencia, el cadáver fue puesto a disposición del Servicio Médico Forense, donde se va a llevar a cabo la necropsia de ley. Asimismo, se le buscará dar identidad. Y localizan cuerpo en las adjuntas del río Bravo. Elementos del cuerpo de bombero recuperaron el cadáver de un hombre que fue localizado flotando en las aguas del río Bravo la mañana del pasado sábado. La redada por parte de los cuerpos de rescate fue a la altura de las conocidas adjuntas del río tras el reporte de un cuerpo atorado entre los carrizos. Luego de varios minutos de maniobras, pudo ser arrastrado a la orilla y se puso a disposición del Servicio Médico Forense, quien llevará a cabo la necropsia de ley. Por su parte, la Fiscalía General del Estado trabaja en coordinación con los cónsules centroamericanos para dar agilidad en cuanto a la identificación. Y en más hechos violentos que se registraron este fin de semana, aquí en Piedras Negras, un sujeto de 40 años golpeó y amenazó a un joven de 14 con cortarle el cuello sin motivo alguno. Estos hechos se registraron en la colonia Lázaro Cárdenas. Ángel, de 14 años, se encontraba en su domicilio en la calle Hidalgo, número 112, y repentinamente su vecino, de nombre Miguel Ángel, comenzó a golpearlo. Lo tiró al piso y posteriormente le puso una navaja en el cuello amenazándolo. Se retiró del lugar después de esto, pero el joven, asustado, llamó a las autoridades, quienes rápidamente acudieron al lugar y lograron arrestar a este sujeto, quien fue consignado ante el agente investigador del Ministerio Público por el delito de amenazas y será en un lapso de 48 horas que se dará a conocer su situación jurídica. Fue sin motivo alguno, de repente, según el reporte de este joven, que este hombre lo atacó. No se dio a conocer si estaba bajo los influjos del alcohol o de alguna droga, pero bien por este jovencito que reportó ante las autoridades y se logró detener a este sujeto. En el seguimiento le estaremos dando más información conforme transcurre el día en cuanto a este hecho violento ocurrido este fin de semana. Y así son varios hechos los que se dieron en estos días aquí en Piedras Negras, entre ellos una pareja que fue agredida a balazos justamente también ahí en esa misma colonia, en la Lázaro Cárdenas. Y ya está Julio con nosotros que nos tiene los detalles. Buenos días, Julio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Roxana? Auditorio, excelente inicio de semana. Los comento desde buena manera y es que, bueno, el inicio de este pasado domingo se quitó de rojo principalmente y obviamente también se activó el código rojo en Piedras Negras luego de que una mujer resultara con un balazo en el hombro mientras que su esposo terminaba con lesiones considerables en las diversas extremidades a los libros principalmente a balazos en la colonia Lázaro Cárdenas de Piedras Negras. Esta movilización tuvo lugar a la altura de la calle Vicente Guerrero cuando Joana Natalia Fernández Quintero de 28 años dominaba junto a su esposo y también su hijo con rumbo a su domicilio. Repentinamente, tres sujetos que se identifican como Chompón, el Pirro y también el Beto a bordo de un Kajler 300 comenzaron a a darles alcance y posteriormente descendieron para golpear con un bate a su esposo. Posteriormente trajeron un arma dentro de sus ropas para después disparar contra la mujer logrando la lesión en la parte del hombro. Por su parte la mujer afectada fue trasladada por vecinos del sector que brindaron apoyo a un hospital donde hasta el momento se reporta como estable que recibe un balazo en el hombro. Por su parte autoridades montaron a los responsables pero los resultados hasta el momento han sido nulos. De igual forma la Fiscalía General del Estado ya inicia una carpeta de investigación. Afortunadamente no pasó a mayores estamos hablando de un posible desenlace que hubiera podido llegar a ser meramente lamentable meramente fatal la situación es ver qué es lo que hay detrás de esto compañeros porque obviamente para que la mujer para que la afectada vea conocer las identidades por lo menos por los apodos que se les da a estas personas obviamente estamos hablando de que ya se conocen y que probablemente bueno se cuenta con viejas rencillas caso pues algún algún motivo detonante para esta agresión que sin duda alguna bueno pudo terminar en un desgrino fatal claro que sí julio estaremos muy al pendiente en lo que trasciende este día para ver qué razón hay por parte de las autoridades gracias por el reporte que tengas excelente inicio de semana igual para ti excelente lunes 7 de la mañana con 31 minutos esa es la información policiaca que le tenemos en cuanto a este fin de semana puede encontrarla también ahí a través de nuestras redes sociales en nuestra nueva página de facebook gmn noticias es así como nos encuentra estamos transmitiendo ahorita justamente en vivo y sabe que puede hacer contacto con nosotros a través de la caja de comentarios si tiene alguna dedicación especial o algún saludo o algún reporte puede hacerlo ahí a través de nuestra caja de comentarios el inbox o el centro de mensajes whatsapp 8781225428 saludamos a josefa posada que nos deja también los buenos días nos dice que tengan un excelente día y en nuestra caja de comentarios un abrazo para todos nos vamos a ir a un breve corte el primero y de regreso le damos el pronóstico del tiempo a detalle las noticias tal como son las noticias tal como son las expertas del ahorro son las mamás merco todos los chocolates y estuches de chocolates y vinos y licores seleccionados con 25% de descuento todas las botanas de licor y sabritas con 20% de descuento y compra pastel 3 leches 8 o 10 pulgadas variedad y llévate gratis refresco pepsi regular de 2 litros vigencia el 9 de mayo las expertas del ahorro son las mamás merco te llevamos el super haz tu pedido por mensaje de whatsapp al 811 077 0102 las sequías favorecen los incendios en los bosques y sierras una sola chispa puede desatar el caos por eso en Coahuila ayúdanos a prevenirlos es tarea de todos revise y repara instalaciones eléctricas de tus cabañas no arrojes colillas de cigarro ni basura en la orilla de las carreteras y bosques ante cualquier emergencia avisa al 911 o al 800 260 6162 fuerte Coahuila es box, box, box profesional en piedras negras sábado 14 de mayo gimnasio Beto Estrada guerra en la frontera pelea a 8 rounds super ligero Rayun Corhan de Houston, Texas contra Duny's Liñar de Colombia pelea a 8 rounds en Super Mosca Carlos Saleta contra José Alfredo Zúñiga habrá 5 peleas profesionales más box, box, box profesional en piedras negras sábado 14 de mayo en el gimnasio Beto Estrada impulso deportivo y municipio de piedras negras invitan El alcohol y el volante no se mezclan tránsito y vialidad están alerta piedras negras somos todos en Soriana en Soriana días de festejar a mamá lleva el segundo al 50% en todos los cosméticos y 25% de descuento en todo el departamento de hogar blancos, colchones ropa interior y exterior para damas cosmetiqueras fragancias y sets de spa Soriana la de todos los mexicanos a mayo 10 aplican restricciones válido en Inter y Super Las expertas del ahorro son las mamás Merco Todos los chocolates y estuches de chocolates y vinos y licores seleccionados con 25% de descuento Todas las botanas de licos y sabritas con 20% de descuento Y compra pastel tres leches ocho o diez pulgadas variedad y llévate gratis refresco Pepsi regular de dos litros Vigencia el 9 de mayo Las expertas del ahorro son las mamás Merco Te llevamos el súper Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 811 077 0102 Que nada te detenga Que nada te detenga Continúa con nosotros Esto es GMN Pasión por informar GMN Les da el pronóstico del tiempo 7 de la mañana y 36 minutos Estamos de regreso en este espacio informativo Gracias por acompañarnos Como todos los días estamos transmitiendo a través de las tres estaciones de radio La Consentida en el 104.3 FM Globo 95.9 Radio Alegría en el 88.1 desde Piedras Negras a Coahuila y también a través de nuestra página de Facebook GMN Noticias Esa es una página nueva allá para que usted entre le dé like y también hay que darle al botón de seguir para que le puedan estar apareciendo todas las noticias que nosotros le compartimos diariamente aparte del Facebook también nos puede encontrar en Twitter arroba GM guión bajo noticias en Instagram como GM Noticias MX y también en la plataforma de YouTube es allí también como nos puede encontrar ustedes 7 de la mañana y 37 minutos en cuanto al pronóstico del tiempo la temperatura en estos momentos se encuentra en los 26 grados Celsius 79 grados Fahrenheit pero la sensación térmica en estos momentos es de 29 grados está calurosa la mañana de este lunes 9 de mayo de 2022 y en cuanto al pronóstico para los próximos días van a seguir los días calurosos con viento y sin posibilidades de lluvia solamente mañana se esperan las posibilidades pronóstico pero muy poco al 20% por la tarde por lo pronto este lunes nublado asoleado gradualmente caluroso la temperatura máxima es de 38 grados pero el índice de calor se sentiría de 43 grados Celsius viento del sureste de 10 a 15 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora para esta noche despejado la temperatura mínima es de 26 grados y el viento del sureste de 20 a 25 kilómetros con ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora mañana martes nublado asoleado gradualmente caluroso 20% de probabilidades de lluvia y tormentas eléctricas después de la una de la tarde la temperatura máxima es de 37 grados pero el índice de calor es de 41 grados viento del sureste de 20 a 25 kilómetros con ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora el martes por la noche van a continuar las posibilidades de lluvia en un 20% antes de la una de la madrugada temperatura mínima de 24 grados y el viento del sureste de 20 a 30 kilómetros con ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora el miércoles estará nublado la temperatura máxima es de 35 grados viento del sureste de 20 a 25 kilómetros y habrá ráfagas de hasta 35 kilómetros por hora el miércoles por la noche también estará ventoso 40 kilómetros por hora son las ráfagas de viento que se pronostican parcialmente nublado el miércoles por la noche con una mínima de 22 grados el jueves soleado la máxima es de 35 grados y ráfagas de viento de hasta 35 kilómetros por hora y el jueves por la noche despejado la mínima de 21 grados seguiría habiendo viento con ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora el viernes soleado la máxima es de 35 grados y el viernes por la noche despejado con una mínima de 22 grados Celsius ese es el pronóstico del tiempo para nuestra región también hay información a nivel nacional Ricardo en cuanto al pronóstico en información que nos da a conocer la Conagua nos menciona que una línea seca en interacción con un canal de baja presión e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera originarán chubascos y lluvias en lo que vienen siendo pues descargas eléctricas y posibles caídas de granizo en zonas del norte y noroeste del país asimismo en combinación con la corriente de churro subtropical originarán rachas de viento fuertes con probabilidad de tolvaneras en el noroeste y norte del territorio nacional un segundo canal de baja presión y la entrada de humedad del océano pacífico y mar caribe generarán chubascos en lo que es el centro y sureste de méxico además de lluvias fuertes en chiapas el sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrán la onda de calor sobre la república mexicana con temperaturas superiores a los 40 grados por lo menos 21 entidades del territorio mexicano desde luego en las que se encuentra cuahuila ese es el pronóstico del tiempo a nivel nacional todavía se siguen registrando bajas temperaturas en algunas zonas montañosas por ejemplo baja california chihuahua y durango también en sonora en los primeros tres todavía está pronosticadas temperaturas de hasta 5 grados bajo 0 a 0 grados y de 0 grados a 5 grados allá en sonora ese es el pronóstico del tiempo en cuanto al territorio nacional y también a nuestra región cualquier cambio cualquier actualización se la estaremos compartiendo a través de nuestras redes sociales más adelante le compartiré el boletín meteorológico que emite la dirección de protección civil municipal para que pueda ver usted con detenimiento cuáles son el pronóstico y cómo va a estar durante los próximos días en esta semana que nos espera mucho calor y que como le digo pues ya yéndonos acostumbrando al clima próximamente de verano y a irnos preparando psicológicamente también para la canícula muy felices que han de estar ahorita todos los que les gusta el calor 7 de la mañana y 42 minutos gracias a quienes nos dejan mensajes a través de la caja de comentarios Víctor Mendoza nos deja saludos recuerde que puede hacer contacto a través de los comentarios ahí en nuestra transmisión en vivo o a través del inbox dentro de mensajes si tiene algún reporte de algo que esté ocurriendo ahí en su sector en su colonia y quiera reportarlo de manera anónima también recibimos imágenes fotografías audios también videos a través de nuestro centro de mensajes el whatsapp 8781225428 por lo pronto nos vamos a la noticia local y entrando de lleno a lo que es la noticia de carácter local ninguna escuela puede exigir uniforme para permitir educación a los niños así lo declara la zona escolar 417 tras el rumor de que en una escuela perteneciente de la zona escolar antes mencionada donde se menciona que se le prohibió el ingreso a un alumno por no portar su uniforme escolar el supervisor de esta zona el profesor Fernando Canchef Aguirre señaló que no se le puede negar la entrada a ningún alumno destacó que a nivel directivo no se ha presentado alguna queja al respecto pero que sobre este tema es necesario dejar en claro que un uniforme no es ni debe ser un condicionante para que los alumnos puedan ingresar a las escuelas ni recibir su educación mencionó que en las escuelas de la zona 417 ninguna hasta el momento ha exigido esto como reglamento pues es sabido por los directivos de estas nueve escuelas donde son los padres de familia quienes acuerdan que los menores se presenten con un informe por lo tanto si lo llevan o no no se les puede negar la entrada el uniforme nunca ha sido obligatorio y menos en este tiempo el uniforme a veces los padres de familia se ponen de acuerdo y lo llevan los niños por seguridad pero la dirección de la escuela de ninguna escuela creo yo han sido obligatorios no pueden obligar a un padre de familia a que su niño lleve el uniforme y menos en estos tiempos que sabemos que la cuestión económica está más difícil cada día por lo tanto las escuelas de la zona escolar 417 ninguna ninguna pide o exige que lleven el uniforme los padres de familia lo hacen muchas veces para distinguir a sus niños 7 de la mañana y 44 minutos muy importante esta información para todos los padres de familia para que tengan conocimiento de que no se les puede condicionar a ningún niño la entrada a clases ahora que ya están regresando de manera presencial más días a la semana y que no se les puede condicionar si entran o no para ellos recibir su educación por otra parte también información local y dándole seguimiento a esta noticia que fue desde la semana pasada que lo dieron a conocer lo de los taxis guardián mujer también fíjese que cuentan con código QR para ubicación en tiempo real es como parte de las acciones que implementa el municipio de piedras negras por seguridad de las mujeres operando estos taxis conducidos también por mujeres son alrededor de 14 vehículos que brindan los servicios las 24 horas los 7 días de la semana vinculados al departamento de seguridad pública municipal y también con el área de proximidad social ellas ofrecen su servicio el número de teléfono es 878-210-4408 878-210-4408 Jessica Velázquez la directora de desarrollo municipal indicó que todas las unidades cuentan con un código QR con el que los familiares de quien aborda una de estas unidades pueda conocer la ubicación en tiempo real el número de taxi y también la identificación de la persona que la conduce es una base de registro de todas y cada una de las mujeres que abordan uno de los taxis con los que se inició este proyecto y ahí llevamos en tiempo real su ubicación claro las que así lo deseen se lleva en tiempo real su ubicación con el fin de que realmente puedan tener esa seguridad y a ellas mismas también se les está dando una capacitación para que a su vez no únicamente quede una ubicación en tiempo real sino que además estas mujeres puedan compartirlo en sus grupos familiares para que sepan en este momento con el QR que se está programando estoy subiendo al taxi con numeración tal con cédula de conductor tal quien lo conduce la señorita fulana tal el nombre completo y en otra información pues invitan a cursos de autoempleo en la instancia de la mujer a fin de dotar de herramientas con las que las mujeres puedan encontrar alternativas para generar ingresos para sus familias están invitando a los cursos de autoempleo que ofrece la oficina municipal de la instancia de la mujer la titular Carolina de Hoyos indicó que se imparten en los distintos centros comunitarios y son totalmente gratuitos entre las técnicas que se enseñan están el de aplicación de uñas elaboración de piñatas repostería costura entre otros más resaltó que estos talleres son enfocados para que las mujeres sean autosuficientes y puedan atender a sus hijos además de contar con actividades que les dejen una solvencia económica que son muy demandadas y bien pagadas está la instancia de la mujer tenemos a la licenciada Katy que lo ha hecho perfectamente el congreso tiene una instancia que también ya se votó a favor y ahí contamos con una parte también de la instancia de la mujer en donde también se ven casos que se necesitan tratar dentro del congreso del estado aprobamos una ley una ley que lleva junto una ley de los derechos humanos también junto con las necesidades de todas las mujeres y hemos estado trabajando directamente más que es un congreso que somos mayoría mujeres y que tenemos que trabajar por cada una por supuesto que se acercan solicitan su ayuda hay cursos muy seguida en la Comisión de Igualdad y Equidad estamos trabajando muy cerca de ellos con cursos y con programas que podemos ayudar a nuestros hijos que se acerquen que estamos muchas mujeres trabajando por ellos en la cuestión legal que hay muchas mujeres también en las secretarías que las... Centro de mensajes y WhatsApp ochenta y siete ochenta y uno veintidós cincuenta y cuatro veintiocho números en cabina siete noventa y cinco cuarenta y seis catorce y siete noventa y cinco dieciséis ochenta y seis baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store las noticias tal como son las noticias tal como son en un memorial está la esperanza de que algún día volverán es un símbolo de que lo seguimos buscando y también es un recordatorio para que no se repita la sociedad no está completa porque ellos no están una persona desaparecida nos hace falta a todos cuida y respeta los memoriales pero sobre todo las personas desaparecidas nos hacen falta si sabes algo llama al cero ochenta y nueve nos haces falta tu llamada es anónima el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y garante de que los actos y resoluciones de las autoridades se rijan por los principios de supremacía constitucional y legalidad el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza protege tus derechos político-electorales y da certeza a la voluntad ciudadana setenta y ocho dos sesenta y seis noventa y nueve hashtag proximidad social debes de marcar en piedras negras la policía trabaja cercana a su gente setenta y ocho dos sesenta y seis noventa y nueve debes de marcar gracias por llamar ¿en qué le podemos ayudar? dudas preguntas asesorías e información si necesitas llamar a la policía este es el número setenta y ocho dos sesenta y seis noventa y nueve debes de marcar estamos para servirle municipio de piedras negras para tu comodidad te recordamos que en cimas piedras negras contamos con la opción de pago en línea lo único que tienes que hacer es ingresar a www.cimaspiedrasnegras.gov.mx y dar clic en la pestaña de pago en línea que se despliega del lado superior derecho llénase el campo con tus datos número de cuenta y dirección como está registrada en el recibo y automáticamente te direcciona al banco para realizar el pago haz tu pago puntual en línea cimas piedras negras ríe y baila mamá el gobierno del estado y la presidencia municipal de piedras negras te invitan a celebrar con risas y baile el día de las madres lunes nueve de mayo desde las siete de la tarde en la gran plaza para que te rías como nunca el comediante que ha hecho reír a miles rogelio ramos y para que bailes como siempre el ritmo y la música inigualables de la sonora dinamita ríe y baila mamá el gobierno del estado y la presidencia municipal de piedras negras festejan a mamá el municipio de piedras negras y la dirección de seguridad pública buscan hombres y mujeres con vocación de servicio participan al reclutamiento para pertenecer a la policía preventiva municipal requisitos indispensables de diecinueve a treinta y nueve años de edad carta de no antecedentes penales cartilla del servicio militar liberada rfc con homoclave emitida por el sar califica y obtén una atractiva beca mensual de once mil pesos mientras dura la capacitación para más información llama al siete ochenta y dos cero tres doce forma parte de la policía municipal de piedras negras que nada te detenga que nada te detenga continúa con nosotros esto es gmn pasión por informar siete de la mañana y cincuenta y dos minutos siguiendo con la noticia local después de este corte una de las prioridades de los gobiernos es trabajar en favor de las mujeres coahuilenses donde se mantienen puertas abiertas para que acudan a solicitar la ayuda que necesiten resaltando la diputada local esperanza chapa que las instancias de la mujer son dirigidas especialmente a ello destacó que dentro del congreso del estado los diputados han aprobado una ley que lleva a junta otra ley de derechos humanos donde se dieren otras más necesidades que tengan los coahuilenses así mismo resaltó que esto es de suma importancia sobre todo porque ahora es un congreso donde la mayoría son mujeres motivo por el que con mayor razón hay más confianza en acercarse pues hay muchas mujeres representándolas y en otra información coahuila es de las entidades con menos casos en asentamientos irregulares por debajo de la media nacional es como se encuentra coahuila de acuerdo a datos del INEGI en el tema de los asentamientos irregulares sin embargo esto no exenta de que no existe este tipo de problemáticas pero se realizan acciones legales para evitarlo lo anterior lo manifestó el secretario de vivienda y ordenamiento territorial de coahuila enrique martínez y morales quien especificó que en méxico cerca del 18% de las casas de las casas habitadas no cuentan con escritura de lo cual en coahuila la cifra es mucho inferior ya que se tiene menos del 14% registrado el secretario indicó que las leyes en la entidad son muy estrictas en el tema de quien invade una propiedad siendo que quien es detectado paga con cárcel resaltando que en la entidad se respeta el estado de derecho además detalló que por medio del programa de escrituración se han topado con problemáticas que se vienen arrastrando desde el siglo antepasado los asentamientos irregulares existen coahuila es de los estados que menos problemas tienen si acudimos al INEGI nos damos cuenta que en México aproximadamente el 18% de las casas habitadas no tienen escritura en el caso de Coahuila ese porcentaje baja sustancialmente a menos del 14% entonces quiere decir que Coahuila está por debajo de la media muy por debajo de la media un 20% bajo de la media pero sigue habiendo enfrentamientos irregulares o casas sin escritura cada vez el tema de las invasiones es menos recurrente Faltan 5 minutos para las 8 de la mañana en Piedras Negras en estos momentos la temperatura se ha mantenido en los 26 grados celsius 79 grados fahrenheit en información en cuanto a temas de salud la jurisdicción sanitaria número 1 mantiene la vigilancia epidemiológica respecto a las enfermedades transmitidas por los vectores del dengue zika chingungunya y riqueziosis a través del programa de vectores donde se censan puntos identificados que han presentado problemas con algunos de estos así lo informó el doctor Iván Moscoso González jefe de la jurisdicción señaló que continúan llevando a cabo las brigadas y se trabaja con el departamento de promoción de la salud donde se busca dar a conocer a la población sobre la importancia de evitar puntos en los que pueda darse una propagación de estos vectores resaltando la necesidad de tener un patio limpio y acumular o no acumular más bien agua en los objetos asimismo destacó que estos trabajos van de la mano con las actividades que realiza el municipio de Piedras Negras con las medidas de limpieza y programas de descacharización así como la recolección de llantas que también son focos de reproducción algo que resaltó es que en los últimos años se han detectado que esta problemática ya no es exclusiva de cierta temporada pues se ha identificado que se ha extendido la circulación de estos vectores lo que antes era propio de verano y época de lluvia pero ha habido una adaptación lo que puede ser ocasionado también por el cambio climático y se ha dado en otras temporadas incluso en temporada de frío así mismo detalló que ante esto es necesario mantener informadas las comunidades con campañas de manera permanente a bien de que se tome mayor conciencia y responsabilidad Hemos identificado que se puede extender un poco más la identificación del vector esto se debe principalmente pues a la adaptación del propio insecto al medio ambiente pero también el cambio climático puede incidir en que tenga condiciones ideales de reproducción en temporadas que antes no veíamos por eso estas campañas o esta difusión de la información acerca del cuidado y la limpieza de nuestras casas de nuestros patios pues es permanente esta información y esta infografía que nosotros brindamos Y también invitan a donar medicamentos a la Cruz Roja una invitación hace la Cruz Roja a Piedras Negras para que la población apoye en la donación de medicamentos ya que no utilizan para poder continuar con la entrega de estos de manera gratuita a quien lo necesitan así lo informó Jesús Arriola jefe de socorristas del lugar señaló que el único requisito para poder hacer el donativo pues es que no estén caducados sin importar si ya tienen uso destacando que al recibirlos ellos se encargan de hacer la revisión correspondiente asimismo mencionó que los medicamentos más solicitados son los usados para pacientes con diabetes e hipertensión resaltando que las personas solamente acuden con su receta médica y en caso de tener disponible lo entregan sin costo alguno normalmente pues durante el año y siempre estamos recibiendo lo que es este medicamento que no esté caducado para nosotros surtir lo que es la farmacia y si en caso de que venga alguien que en escasos recursos que quiera surtir su receta y si nosotros tenemos el medicamento se surte gratuitamente a las personas nada más que no vengan caducados y que pues prácticamente nosotros aquí hacemos lo que es el chequeo de lo que es también la fecha de vencimiento y se pone a disposición de la gente que venga en México 7 con 59 minutos la comisión estatal de los derechos humanos contabilizó un total de 27 quejas durante el pasado abril de las que 25 quedan en la oficina para su revisión el resto van a ser enviados a la comisión nacional ya que se trata de su competencia al ser en contra del instituto nacional de migración Manuel López tercer visitador de la comisión con sede en piedra negras especificó que las principales voces de violación señaladas son detención arbitraria con 13 lesiones con 10 ejercicio indebido de funciones con 7 mientras que las autoridades señaladas son las agencias de seguridad del estado y la policía investigadora ambas con 6 quejas y contra el ministerio público 2 hasta el 30 de abril del 2022 se han generado un total de 92 quejas en el presente año durante los primeros meses transcurridos que es donde se ha recibido mayor número de inconformidades detallando que en años pasados por ejemplo en el 2019 fueron 25 en 2020 19 y en 2021 22 en el mes de abril recibimos 27 quejas para llegar a un total en este primer tercio del año de 92 quejas estas quejas las principales voces de violación que se señalaron son detención arbitraria con 13 lesiones 10 y ejercicio indebido con 7 las autoridades principalmente señaladas en los reclamos son 6 contra agentes de seguridad pública del estado como lo es conocido fuerza Coahuila policía especializada Coahuila policía civil Coahuila 6 contra la policía investigadora de piedras negras en su mayoría 2 contra el ministerio público esas son las autoridades del estado mayor señalada y también hay dos quejas del instituto nacional de inmigración que son presentes por migrantes que pues de alguna forma lo que reclaman es el aseguramiento y la estancia que para ellos es indigna y por eso se remitieron estas dos quejas a la comisión nacional de derechos humanos en total son 25 quejas las que tiene para su competencia esta si son 25 y dos que se enviaron a la CNDH para su trámite y este tenemos 92 recibidas en total en este en este primer tercio del año bajaron considerablemente en abril en comparación con más bueno mire por ejemplo en abril de 2019 recibimos 25 en el año 2020 19 en el año 2021 22 y ahí tenemos 27 o sea los últimos 4 años en el mes de abril es el mayor número de quejas que se recibieron y también hay un comparativo cuando se llegó el mes de abril en el 2019 tenemos 117 en el 2020 teníamos 107 en el 2021 si bajamos 89 son las 8 de la mañana con 2 minutos también en información local tenemos esto muy interesante ya está nuestra compañera Lucy Carrillo en línea con nosotros para comentarnos acerca de productos adelgazantes o productos naturales que se utilizan para adelgazar que han sido los más buscados en piedras negras de acuerdo a una hierbería buenos días Lucy cómo me necesite hola cómo estás muy buenos días un gusto saludarte hoy sí me entrevistamos al copiario de la hierbería Clarita en el mercado Zaragoza que nos platicaba sobre estos productos de venta para adelgazar que son naturales no mencionaba que actualmente son muy buscados tanto por los turistas que vienen de Estados Unidos como por donde lo que tienen pues no solamente lo buscan para poder bajar de peso sino también para poder mejorar sus palos ya que últimamente se ha incrementado mucho lo que es todos los padecimientos de diabetes y hipertensión entonces pues ha tenido un importante incremento de lo que es la solicitud de estos productos naturales lo que declara también es que la mayoría de estos son hechos a base de hierbas es decir naturales y no vaya no provocan algún daño en el organismo y es algo muy importante que nos lleva a este tipo de productos son estos a base de hierbas y por lo tanto pues pueden consumirse sin algún tipo de temor que voy a ocasionar algo en el organismo por eso es que los recomiendo vamos a escuchar al señor Héctor Portillo Valdés el que es propietario de la hierbería tomas pastillas del azúcar tomas pastillas de la presión tomas pastillas de la circulación ¿por qué? porque se te inflaman las varices se te inflaman detienes los líquidos haces que el riñón trabaje menos así por lo regular el 30% lo busca más por salud o no tienen químico no tienen droga pues a partir del segundo tercer día empiezas a ver la reacción y si lo tomas seguido pues en 20 a 30 días empiezas a ver los resultados de tu estómago pues estos son los productos que más se buscan Lucy la mayoría como lo comentas es más que nada para salud que para lo que muchos piensan que es para para adelgazar es el 30% de la clientela más o menos la mayoría de los que buscan esto y así es lo que nos comentaba y pues si viendo las cifras si es una cantidad importante porque lo que él nos señalaba son personas que tienen estos padecimientos crónicos que ya nos han señalado antes que pues son ocasionados muchas veces por lo que es el alto peso entonces si es importante pues tomar un poco más de importancia en lo que es nuestra salud y sin temor pues iniciar a lo mejor algún tipo de tratamiento con algo natural pues muchísimas gracias Lucy muy muy interesante información de verdad te agradecemos por el reporte y estamos al pendiente en este día que tengas excelente inicio de semana igualmente para ti muchas gracias cuídate mucho 8 de la mañana con 5 minutos pues como ve usted es pues fan de este tipo de productos hay unos que si son buenos como decimos unos de origen natural pero hay otros tipos de productos que si son utilizados para adelgazar sobre todo en la población joven y con los que si hay que tener mucho cuidado digo alguna vez puedes tomar este tipo de productos otros que lo toman por devoción y llegan si a hacer daño en tu salud Ricardo no sé si tú conozcas de algunos de estos si hay unos productos que digamos los si le dan resultados rápidos pero que también tienen un riesgo en alguno de tus órganos entonces hay otros que también te provocan daños en la salud pero que si te dan resultados entonces por eso la gente los busca más cuando lo correcto debería de ser visitar un nutriólogo o un especialista tienes tienes mucha razón en este en este tema Roxana y lo ideal para bajar de peso es que no existen productos mágicos no existen productos mágicos así como otras cosas que también vemos que anuncian mucho que para esto que para el otro o sea no existen productos mágicos realmente si quieres bajar de peso pues visita a un nutriólogo ponte de acuerdo con un entrenador deportivo y vas a ver resultados favorables que van a impactar también en tu vida o sea porque muchas veces se toman estos productos y a lo mejor puede que te den resultado verdad pero también viene viene el rebote así también viene el rebote así que si tú haces de tu vida diaria el llevar una alimentación balanceada el realizar ejercicio todos los días vas a ver cambios muy notorios en tu físico y también en tu estado de salud en el estado de salud y también en tu estado de ánimo mental y tu estado de ánimo es muy importante porque si hay muchos como le decimos productos muchos muy famosos no vamos a decir marcas pero que son a base de licuados en la mañana y de tés y todo esto pero si le dan resultados pero se ha llegado a saber que son dañinos para la salud entonces te dan resultados rápidos pero que mejor que hacerlo de una manera más saludable y claro que ir con un nutriólogo tener una buena alimentación hacer ejercicio como tú lo dices se tarda un poquito más en dar resultados pero yo creo que tiene un impacto más beneficioso y más positivo para la salud pero bueno ya es a decisión de cada quien ¿verdad? cada quien tiene su opinión y claro hoy en día que está tan muy bien para los que están un poco más solventes económicamente que están muy de moda las operaciones del bypass ¿no? ah también eso bueno ya es para los que cuentan con una solvencia económica más importante no sé mucho de esto ni tampoco soy doctora para decirle que pero luego también para eso hay que ser candidato ¿no? también tiene que pues obviamente evaluarte también un especialista y que no es algo que te diga el 100% de que vas a adelgazar porque también tienes que llevar disciplina hay muchos casos de personas que se hacen este procedimiento y a los cuantos meses otra vez vuelven a tienden a engordar si es que se trata de fuerza de voluntad también y de disciplina sobre todo esto es lo que esto es lo importante porque le comento pues luego ya esto lo lleva a tener una mejor salud y también física o sea salud física y también mental son las 8 de la mañana con 9 minutos ahí la información local y nos vamos a ir a la información ya de los 5 manantiales y ahora nos trasladamos hasta la región de los 5 manantiales porque bueno en Allende también van a tener festejo para las mamás en una gran noche mágica y emotiva transcurrió la celebración del día de las madres en la explanada de la presidencia municipal el alcalde José de Jesús Díaz Gutiérrez su esposa Laura Cristina el cabildo en pleno y el personal del municipio les cantaron las mañanitas al inicio del evento que congregó a más de 3 mil felices madrecitas el espectáculo artístico estuvo a cargo de la sombra de Juan Gabriel el show número 1 del norte del país quien deleitó con sus éxitos las hizo bailar reír y cantar durante su actuación acompañado del mariachi gala de oro y la conducción de Carlos Rivas y entre el programa artístico tocó el turno de la anhelada rifa de regalos para consentir a todas las mamás presentes en el festival ofrecido en honor de todas ellas fue todo un ambiente de emociones expresiones de afecto y buenos deseos y el presidente municipal Pepe Díaz les compartió un mensaje de afecto y cariño para todas las hermosas madrecitas allendenses les deseamos toda la felicidad la alegría y el amor al lado de sus hijos en su día nuestro agradecimiento para todas las mamás de Allende son mujeres siempre fuertes emprendedoras responsables en la formación de sus hijos valientes y luchadoras Dios me las bendiga y me las cuide por siempre el espectáculo estuvo coordinado por la dirección de eventos y cultura municipal con el apoyo de elementos de protección civil y seguridad pública al pendiente del público asistente que afortunadamente se desarrolló sin contratiempos en la noche del pasado viernes 8 de la mañana con 12 minutos también en información de la región de los cinco manantiales pero está de carácter policíaco como José Felipe Ávila Baca de 38 años originario de la República de Honduras fue identificado un hombre que falleció en una aparatosa volcadura ocurrida en el tramo libre Nueva Rosita Allende en la carretera 57 a la altura del paraje conocido como Las Corrientes autoridades informaron que la identificación de la persona fallecida se logró gracias a una credencial oficial que traía entre sus pertenencias lo informó ante lo que esto lo informó desde un momento el director de protección civil y bomberos de Allende Hugo Martín Subeldía Cantú en un principio se decía que en el lugar del accidente se encontraban varias personas lesionadas sin embargo cuando llegó el personal de rescate así como elementos de protección civil de Morelos no encontraron a nadie solo a la víctima que desafortunadamente ya no contaba con signos vitales al sitio acudió al personal de la Fiscalía General del Estado para dar fe de los hechos e iniciar con investigaciones correspondientes y en su momento determinar las causas que originaron el accidente y ahora nos trasladamos hasta el municipio de Zaragoza y es que un accidente automovilístico se registró sobre la calle Adolfo López Mateos y Calles Fuentes en el municipio de Zaragoza en donde se vio involucrado un motociclista y una camioneta ante lo ocurrido rápidamente para médicos de protección civil y bomberos acudieron al sitio indicando y pues atendiendo inmediatamente al conductor de la motocicleta según la versión de las autoridades identificaron al motociclista y presunto responsable de los hechos como Miguel Medrano Murilla de 27 años residente del mismo municipio quien afortunadamente no presentó lesiones de gravedad que pongan en riesgo su vida las primeras investigaciones arrojaron que el motociclista circulaba con dirección de sur a norte por dicha calle atrás de otro vehículo compacto cuando repentinamente giró hacia el oriente sin usar las direccionales por la calle Fuente provocando que perdiera el control e impactando con la camioneta de la marca Ford de frente que se desplazaba con dirección de norte a sur la misma vía antes mencionada elementos de seguridad pública acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance vial quedando solamente en daños materiales y sin ningún lesionado se espera que los involucrados logren llegar a un acuerdo de reparación de daños ya que de no ser así se tendrá que tornar el caso ante el ministerio público en asuntos viales 8 de la mañana 15 minutos y se ofocaron bomberos un incendio en una vivienda de Allende elementos de bomberos se movilizaron ante el reporte de un incendio a casa habitación que amenazaba con extenderse hacia otras viviendas en la calle Manuel Acuña de la zona centro se lo informó el director de protección civil en el sitio propiedad de Rosa María Lozano ardía un cuarto que es utilizado que era utilizado como bodega y declaró que el fuego se originó en la vivienda contigua propiedad de Manuel Alejandro Cisneros la rápida intervención de los bomberos se evitó que se extendiera por el resto de la casa y domicilios aledaños siendo 5 casas las que se encuentran en la misma acera en las maniobras de control se utilizó una cisterna con capacidad de 8 mil litros esta es la información de los 5 manantiales así es como cerramos esta sección y lo dejamos con la información deportiva a cargo de Israel Palacios Hola que tal buenos días bienvenidos a esta sección deportiva empezamos con los cuartos de final del fútbol mexicano ya está listo todo para la liguilla el día de ayer bueno fueron los encuentros finales bueno el encuentro final este partido de Chivas aquí en el estadio Acron frente a los Pumas como queda ya pues la liguilla de esta manera Pachuca frente al Atlético San Luis Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo Orión frente al Cruz Azul el Atlas frente a Chivas el campeón frente a un equipo que llegó de última hora con repechaje que goleó a los Pumas con cuatro goles a uno uno de los peores equipos del torneo está en la fiesta grande del fútbol mexicano el América estará enfrentando a uno de los mejores del torneo que es el Puebla y pues ahí están ya los cuartos de final las fechas y horarios de los cuartos se anunciará el día de hoy nueve de mayo luego de realizarse la reunión virtual con los representantes de los clubes participantes recordar que las series de dichas instancias se juegan a partido de ida y vuelta donde en caso de empatar en el marcador global al final de los dos encuentros el clasificado a semifinales será el mejor ubicado en la tabla general de ello de acuerdo al artículo diecinueve del reglamento de competencia así que pues ya empiezan estos cuartos de final los peores del torneo pues ahí estarán América y Chivas estarán en la liguilla algo hicieron estos entrenadores interinos porque después de tener como el caso de Chivas a Marcelo Michele Año que pues habló de tener un fútbol espectacular finalmente perdía y perdía y fue destituido por el interino y en el caso también de la América que teníamos ahí pues veíamos a un a un entrenador bastante bastante bueno bueno entre comillas este con mucha trayectoria como es el caso de Solari que estuvo en en Europa dirigió incluso al Barcelona pues también fue destituido por un interino y que hasta este en momento pues han hecho muy bien las cosas dentro de lo que es la NBA pues ayer también tuvimos partidos importantes como es el caso de los setenta y seis un partido cerraro frente a los hits con ciento dieciséis frente a los ciento dos puntos Maverick con ciento once frente a los once por cierto también el día de ayer fue este partido por la tarde con ciento un puntos y el día de hoy bueno pues también hay también partidos como es el caso de los books frente a los Celtics a las seis treinta de la tarde y a las nueve de la noche los Warriors frente a los Greenleys estarán jugando el día de mañana martes de los hits frente a los setenta y seis y los un frente a los Mavericks recordemos que ya son pues estos últimos partidos de los cuales por eso estamos observando por ahí estos últimos partidos que están repitiendo por eso ya estamos hablando de los últimos encuentros y bueno dentro de lo que sucedió también el sábado con el Canelo pues más que hablar de lo que sucedió pues veremos ahí por pues algunos de los memes que han estado circulando en las redes sociales y estos memes bueno pues en realidad pues es un resumen de lo que vimos en esta pelea por parte del Canelo frente a Pivot este ruso que fue contundente recordemos que es un peso es un peso distinto es una categoría más arriba y bueno pues obviamente al Canelo lo tomó de sorpresa y lo que vemos ahí en la imagen pues es simplemente lo que vimos en todo este este encuentro del sábado lo tomó por sorpresa y ahí están los memes algunos de los memes que vimos este fin de semana este sábado denota todo lo que vimos y bueno aún así pues este el Canelo se lleva millones así así por perder sin ningún inconveniente pero bueno es lo que vimos de lo más interesante dentro dentro del deporte son ya las 8 de la mañana con 18 minutos vamos al corte regresamos hay más noticias esto es GM centro de mensajes y whatsapp 87 81 22 54 28 números en cabina 7 95 46 14 y 7 95 16 86 baja nuestra aplicación de GMN para android y iphone en google play y apple store las noticias tal como son las noticias tal como son el alcohol y el volante no se mezclan tránsito y vialidad están alerta piedras negras somos todos por Coahuila de pie y a la orden tu seguridad es lo más importante nos mantenemos blindados contra la delincuencia nuestra policía estatal coordinados con los diferentes órdenes de gobierno han combatido y enfrentado con valor todos los embates del crimen organizado gracias a las labores Coahuila se mantiene como uno de los estados más seguros en todo México la policía estatal está para cuidarte de pie y a la orden por Coahuila en seguridad fuerte Coahuila es box, box, box profesional en piedras negras sábado 14 de mayo gimnasio Beto Estrada guerra en la frontera pelea a 8 rounds super ligero Rayun Corhan de Houston, Texas contra Dunis Liñar de Colombia pelea a 8 rounds en Supermosca Carlos Saleta contra José Alfredo Zúñiga habrá 5 peleas profesionales más box, box, box profesional en piedras negras sábado 14 de mayo en el gimnasio Beto Estrada impulso deportivo y municipio de piedras negras invitan una gota de ayuda con Simas hará la diferencia para una vida a la hora de pagar tu recibo lo que gustes puede ser tu donativo una gota de ayuda para una asociación lo que dones y agradeces es una gran aportación para becas para gente vulnerable y todos juntos apoyar su educación una gota de ayuda con Simas hará la diferencia para una vida una gota de ayuda con Simas el alcohol y el volante no se mezclan tránsito y vialidad están alerta piedras negras somos todos GML con la noticia de carácter regional GML les informa 8 de la mañana y 23 minutos 8 de la mañana y 23 minutos estamos de regreso en este espacio informativo gracias porque continúa con nosotros información importante de la región carbonífera un conductor derribó una luminaria en Nueva Rosita esta persona aparentemente viajaba manejaba en estado de ebriedad terminó lesionado luego de estrellarse contra una luminaria del sistema de alumbrado público el percance ocurrió sobre el libramiento sur de la ciudad cuando el responsable se desplazaba a exceso de velocidad a bordo de su unidad lo que provocó que perdiera el control de la dirección y se impactara contra el objeto fijo la camioneta tipo familiar quedó severamente dañada tras el duro impacto así lo informaron las autoridades de tránsito y vialidad quienes tomaron conocimiento de los hechos paramédicos del departamento de bomberos trasladaron al hospital a Juan Gallegos quien se encontraba inconsciente con un fuerte golpe en la cabeza en el interior del automóvil mucha precaución para todos los que van conduciendo quienes apenas van para su trabajo o para quienes tienen que tomar cartera para este día inicio de semana hay que tener mucha precaución respete los límites de velocidad respete los señalamientos viales hay allí le compartimos a través de las redes sociales un aviso del cierre de calles ahorita le comento por qué están cerradas algunas calles ahí en el primer cuadro de la ciudad por lo pronto nos vamos a la información nacional con la información de carácter nacional son las 8 de la mañana con 25 minutos de acuerdo a la información nacional encontraron un cuerpo en descomposición en un municipio del estado de Nuevo León y temen que sea Yolanda el hallazgo de este cuerpo en descomposición en el municipio de Juárez movilizó a las autoridades que investigan los hechos la tarde del domingo se especula que podría tratarse del cuerpo de Yolanda Martínez Cadena sin embargo eso no ha sido confirmado por ningún familiar y en cuanto a las autoridades se tendrían que esperar las pruebas de ADN de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado el hallazgo se realizó en la calle Hortelanos sin número con dirección hacia el sur 100 metros al interior del monte a la altura de la colonia Los Huertos en el referido ayuntamiento el reporte fue realizado por una persona que juntaba leña y que vio el cuerpo por lo que reportó ante el número de emergencias 911 el cuerpo se encuentra en estado de descomposición por lo que se ha establecido no se ha establecido si se trata de un hombre o una mujer Yolanda se encuentra desaparecida desde el pasado 31 de marzo y también lo hemos visto ahí a través de redes sociales el movimiento que ha realizado su padre y quien de hecho también han informado que estuvo o presentó algunos problemas de salud su padre también ha estado buscándola durante todo este tiempo solamente que no sabemos por qué no se le ha dado tanto tanto digamos reflector ante las redes sociales así como se le ha hecho con el padre de Devani pero sin duda también es un caso muy muy importante la desaparición de Yolanda ella salió desde el 31 de marzo de la casa de su abuela para ir a buscar trabajo ella salió a buscar trabajo y no ha sido localizada esperemos que este cuerpo no se trate de ella y que todavía se continúe con los operativos de búsqueda y que se localice con bien a Yolanda y en el estado de Nuevo León son las 8 de la mañana con 27 minutos y en cuanto a la información internacional en Cuba suman 31 fallecidos por la explosión en el hotel Zaratoga que ocurrió el pasado viernes 85 personas resultaron lesionadas de ellas 24 que se encuentran todavía hospitalizadas 30 pacientes ya recibieron el alta médica y 31 fue la cifra de víctimas mortales así lo señalaron las autoridades en un balance anterior se habían informado de las personas que habían fallecido todavía continuaban buscando bajo los escombros era la cifra anteriormente de 30 fallecidos pero en cuanto a los trabajos de rescate pudieron identificar una víctima más hasta que no se encontrara esta última persona desaparecida porque todavía las hay van a dar a conocer la cifra oficial en el sótano y en el subsótano donde estaban los principales servicios de aseguramiento del hotel también había un almacén neveras oficinas y lavandería ahí es todavía donde se encuentra escombro y se continúa trabajando para que se pueda acceder a todos los espacios entre las víctimas hay cuatro niños una mujer embarazada y una turista española de 29 años cuyo esposo también resultó herido durante la explosión que destruyó parcialmente el hotel de lujo que estaba siendo rehabilitado se hablaba también de una acumulación de gas lo que había provocado también este este grave accidente allá en la Habana son las 8 de la mañana con 28 minutos esa es la información internacional que le tenemos y en cuanto a recordatorios para este día acuérdense que hoy es el festejo por parte del municipio de Piedad Negras el día de las madres y hoy hay un evento muy importante aquí en nuestra localidad ya le habíamos comentado acerca de que va a venir la Sonora Dinamita también un comediante con el que se va a festejar a las mamás en la gran plaza allí le compartimos también el póster Ríe y Baila Mamá por parte del municipio de Piedad Negras y también del gobierno del estado que son los que van a estar festejando a mamá el comediante Rogelio Ramos y la Sonora Dinamita es hoy a las 7 de la tarde pero la recomendación es que se fuera antes aunque sea media hora antes para que puedan registrarse todas las mamás para que puedan estar participando para los diferentes premios que van a tener va a haber sorpresas allí así que vaya a ser media hora antes 6 y media si puede antes para irse agarrando lugar y también para que pase a registrarse allí en los módulos para que pueda participar por los sorteos hay un aviso importante también de acuerdo a este evento que se va a tener van a cerrar la circulación de hecho una ya está cerrada desde las 6 de la mañana que es la calle Abasolo entre la calle Hidalgo y Zaragoza va a estar cerrada hasta medianoche todo este lunes hasta la medianoche va a estar cerrada esta vialidad la calle Abasolo entre Hidalgo y Zaragoza y a partir de las 3 de la tarde y también hasta la medianoche la calle Zaragoza entre Abasolo y Matamoros va a estar cerrado ahí le compartimos nosotros en nuestra página de Facebook la publicación por parte de la presidencia donde está el mapa donde usted puede ya más o menos ubicarse cuáles son las calles que van a estar cerradas se las repito la calle Abasolo entre Hidalgo y Zaragoza está cerrada desde las 6 de la mañana y hasta la medianoche de hoy ya para mañana y a partir de las 3 de la tarde está cerrada la calle Zaragoza entre Abasolo y Matamoros tómelo muy en cuenta y espero que si va se divierta mucho y gane también premios sorpresas de las que se van a estar rifando son las 8 de la mañana con 31 minutos la temperatura en estos momentos en Piedras Negras se encuentra en los 27 grados Celsius equivalentes a 80 grados Fahrenheit hay viento a 13 kilómetros por hora la humedad al 83% temperatura máxima para hoy pronosticada en los 38 grados índice de calor 43 grados tome sus precauciones va a estar muy muy caluroso así finalizamos nosotros esta emisión agradeciéndole que nos haya acompañado ya sea entre su radio y también en la transmisión en vivo que tenga un bendecido inicio de semana y 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 Gracias por ver el video.